En este caso voy a tratar la factorización de monólogos. Supongamos que tenemos el siguiente ejemplo. 12 x al cuadrado más 26 x al cuadrado menos 18 x a la quinta Lo primero que hacemos cuando estamos factorizando es fijarnos la cantidad de términos que tiene la expresión algebraica. En este caso observamos que hay 1, 2, 3 términos. ¿Cómo sabemos? Por los signos de más y signos de menos. Una vez detectado la cantidad de términos ahora vamos a proceder a buscar el factor común numérico en este caso de 12, de 26 y de 18. A simple vista, a veces no podemos calcular cuál es ese número que divide a los 3 al mismo tiempo. Entonces lo recomendable es que usted tome cada número, en este caso, y lo descomponga en sus factores primos de la manera en que la estoy haciendo. Si empezamos aquí por 2, esto es 6, 2, 3, 3 y 1. Los factores de 12 son 2 a la 2 por 3. Descomponemos el 26, empezamos por 2, mitad de 26 me da 13, esto aquí sería 13, 1. Los factores de 26 son 2 por 13. Finalmente, descomponemos el 18. Aquí esto me da 9, 3, 3, 3, 1. Los factores de 18 son 2 por 3 al cuadrado. Una vez que hemos descompuesto los números en sus factores primos, vamos a fijarnos los números que se repiten en cada descomposición. observamos que aquí tengo 2 a la 1, aquí tengo 2 a la 1 y 2 a la 2, se toma el de menor exponente que sería 2 a la 1. Aquí tenemos 3 a la 1, 13 y 3 a la 2. No hay coincidencia en números que se repitan, por lo tanto, el número a elegir es el 2. El mayor número que divide a 12, 26 y 18 es 2. Luego entonces, procedemos de la siguiente manera. El factor común numérico es 2. Buscamos entonces de la letra aquella que sea común y la que tenga menor exponente. Aquí tenemos x a la 2, x a la 2 y x a la 5, por lo tanto, mi letra común va a ser x al cuadrado. Inmediatamente agro paréntesis y vamos a dividir cada término entre el factor común, que en este caso es un monómico. Tenemos entonces 12x al cuadrado entre el factor común, que es 12x al cuadrado. Dividimos 12 entre 2, eso me da 6, por lo tanto, x al cuadrado con x al cuadrado se cancela y esto aquí me va a dar como primer término dentro del paréntesis el 6. A continuación, ponemos el signo más, que es el signo que corresponde al segundo término. Hacemos lo mismo, el segundo término, 26x cuadrados, lo dividimos entre el factor común, 2x al cuadrado. por lo que esto nos va a dar 26 entre 2, eso nos da 13, x al cuadrado con x al cuadrado, se cancela. Y finalmente, el signo del tercer término, que sería menos, y dividimos nuevamente 18x a la quinta entre 2x al cuadrado. La respuesta va a ser 18 entre 2, eso me da 9, escribimos la misma base x y restamos su oponente, 5 menos 2, que me da 3. Entonces, mi respuesta aquí es 9x al cubo. Si ustedes quieren comprobar que esta factorización está correcta, ustedes tienen que multiplicar el factor común este que tengo aquí por el 6, por el 13 y por el 9. Y efectivamente, multiplicando 2 por 6, eso me da 12x al cuadrado. 2x al cuadrado por 13 me da 26x al cuadrado. Y 2 por 9, 18, x a la 2, y x a la 3, me da x a la quinta. Lo que significa que aquí están los dos factores que yo estaba buscando. Espero que hayan entendido en forma rápida precisa y concisa el procedimiento para resolver una factorización que en este caso es la factorización de un monomio. Muchas gracias.